Tras fracaso en el Cumbia Machine, Eric Rubin regresa a los 90 Pop Tour. Después de los múltiples rumores que se desataron entre Eric Rubin y el apiquijano durante el show de los 90 Pop Tour, el exintegrante de Timbiriche dijo que nunca volvería a participar en la gira, pero tal parece que más pronto cae un hablador con cojo porque el cantante ya anunció que participará en el próximo concierto. Con tal de parar los rumores, Eric Rubin aclaró que su salida de los 90 Pop Tour se debía a que él quería tener su propio espectáculo, al cual llamó Cumbia Machine Tour. Evidentemente el concierto fue todo un fracaso, así que el intérprete de Princesa Tibetana no le quedó de otra que regresar a cantar sus éxitos pasados con sus excompañeros. Cuando Eric Rubin y Andrea Negarreta anunciaron su divorcio, surgieron cientos de rumores alrededor de la pareja. Y hubo quienes aseguraron que una tercera persona había sido la culpable de la separación. Como era de esperarse, los chismes sobre Rubin y quijano rápidamente fueron desmentidos por ellos y hasta por la misma Andrea Negarreta, quien se enfurecía cada vez que los reporteros le pedían su opinión sobre el escándalo. Así que para dejar los rumores atrás, Eric le dijo adiós al 90 Pop Tour. Durante años se ha dicho que la presentadora del programa hoy es quien se encarga de los gastos del hogar que aún comparte con Rubin. Así que para no quedarse chiflando en la loma después del divorcio, Eric tomó la decisión de producir su propio concierto, en el cual se combinó la cumbia con el regional mexicano. El cumbia Machine Tour tuvo lugar el pasado 24 de marzo en la Monumental Plaza México. Sin embargo, el espectáculo fue un rotundo fracaso, a pesar de que el intérprete de No Para de Llover se encargó de promocionarlo en todos los medios de comunicación posibles y hasta utilizó a su hija mía para que lo acompañara a vender boletos en el matutino hoy. Pero por más esfuerzos que hizo, Eric Rubin no logró vender ni siquiera el 50% de las entradas, por lo que actualmente no le queda otra alternativa que volverse a integrar a la gira producida por Ari Boroboy, en donde volverá a compartir el escenario con Apio Quijano. Mientras duró el escándalo, el integrante de Kaba mencionó que se encontraba muy afectado emocionalmente debido a que nunca esperó que los seguidores de Andrea Legarreta fueran capaces de atacarlo de una forma tan agresiva, así que para evitar malos entendidos decidió alejarse de las redes sociales. Pero eso no evitó que días más tarde, durante uno de los últimos conciertos que Eric dio en los 90 Pop Tour, Apio se acercará a él, pero se llevó tremenda sorpresa cuando Rubin lo rechazó en pleno escenario y ante miles de espectadores, que lo único que esperaban era ver si los chismes eran ciertos. Está claro que Eric Rubin no quiere formar parte del siguiente concierto de los 90 Pop Tour, el cual será en la ciudad de Los Ángeles, California, pero como ahora no tiene otras opciones de trabajo, lo mejor será que se comporte y evite acomodar lugar al Apio Quijano.